en el noticiero TN 23, justamente en la zona 11 capitalina, para informarle todo lo que está aconteciendo en este domingo, en estas Pascuas de Resurrección. Y conforme están transcurriendo los minutos, como usted se imaginará, la tarde de este domingo se está transformando y muy complicada. Esto para el tema del tránsito en la ciudad de Guatemala. Recordemos que es hoy cuando cientos de veraneantes ya están retornando a la capital metropolitana. Alfredo Mendoza nos reporta justamente desde el ingreso por el sur de la capital. Adelante, Alfredo, cuéntanos más. Buena tarde para ti. Así es, gracias y muy buena tarde, amigo televidente, compañeros de TN2 Noticias. Qué gusto saludarles. Este domingo tenemos ya información importante relacionada a la movilidad y al tránsito vehicular en el área metropolitana. Justo ahora me encuentro ubicado en la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 12 de la ciudad de Guatemala. En horas de la mañana podíamos observar que esta y otras de las arterias principales de la ciudad capital estaban totalmente libres, es decir, se podía circular con total normalidad y con bastante fluidez. Sin embargo, a partir del mediodía podemos observar que el comportamiento en torno a los vehículos ya es diferente. Esto es producto de aquellos viajeros soberaneantes que proceden del interior de la República y que se están integrando hacia la ciudad de Guatemala. Esta es una de las arterias que mediante pase la tarde y posteriormente llegue la noche será bastante congestionada. Ya observamos algunos videos, algunos monitoreos que se están realizando por parte de autoridades de tránsito en relación a la movilidad que existe desde Escuintla para integrarse al departamento de Guatemala. En el peaje podemos observar una larga fila de vehículos y esto ocurre en todos los puntos que prácticamente tienen conexión tanto con el Pacífico y el Atlántico. También ruta interamericana es otro de los puntos que se ve bastante afectado y que seguramente en horas de la tarde y noche se produzca tránsito vehicular. Es parte de lo que tenemos para informarle a usted que la movilidad en horas de la tarde y noche será bastante lenta debido a aquellas personas que decidieron regresar la tarde de este domingo hacia la ciudad de Guatemala para culminar ya con el asueto de Semana Santa. Es parte de la información que tengo. Desde luego nosotros nos estaremos movilizando a diversos puntos para que usted esté enterado cómo pues será esta movilidad que tendrán los veraneantes luego del descanso de Semana Santa para integrarse a la ciudad capital. De momento podemos observar que mediante pasan los minutos más y más vehículos se van integrando al parque vehicular que recorren las avenidas, calles y calzadas principales de la ciudad capital. De momento pues es lo que tenemos que compartir con ustedes. Afortunadamente a esta hora no se han registrado accidentes, sin embargo, las autoridades también y los cuerpos de socorro se encuentran bastante anuentes en carretera para tratar de evitar estos accidentes y asistir en el caso que se diera alguno de ellos. Es la información, el reporte que tengo a esta hora. Regreso a Estudios Centrales. Gracias por la información. Es Alfredo Mendoza desde la calzada Raúl Aguilar Batres. En el ingreso en donde ya se observa una circulación pues bastante importante de vehículos que han ingresado por el área de Villanueva y la cuesta de Villalobos. Pero yendo un poco más al sur, vamos a también enfocarnos en lo que tiene preparado el periodista Alejandro Esquite. Él está ubicado en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico en donde Provial también está llevando a cabo operativos para de alguna manera verificar que sea ordenado el retorno masivo de veraneantes en este domingo de resurrección. Así que vamos contigo de nueva cuenta Alejandro. Infórmanos. Muy buenas tardes Odili, gracias por el cambio. Efectivamente ahora nos encontramos ubicados en la CA9 Sur en donde en estos momentos se encuentra montado un operativo por parte de las fuerzas de seguridad y también la Policía Municipal de Tránsito tanto de Amatitlán como de Villanueva. Pero para conocer los detalles de este operativo que está siendo realizado me encuentro con Rocael Herrera quien es el director de Provial. Director si usted nos pudiera mencionar cómo se ha montado este operativo y vemos que el tránsito a esta hora de la tarde ya está bastante fluido. Sí, histórico. Esto se debe a varias mesas de trabajo que hicimos con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil que hoy te puedes dar cuenta que nos están acompañando. Antes lo hacíamos separado y lo estamos haciendo de manera conjunta, dejando a un lado ciertas diferencias. Nos pusimos a trabajar por Guatemala. Llama la atención que se han hecho cierres estratégicos a lo largo de este lugar. Vemos por lo menos de cuatro a cinco cierres estratégicos en la zona para evitar los entronques. Sí, el resultado del estudio se nos complicaba mucho porque aquí adelante había un retorno a tres kilómetros de otro retorno y de los tres o cuatro que habían retornos dejamos solo uno habilitado y los demás los tenemos cerrados y por eso está la viabilidad como está. Bien, esta situación también no ha sido ajena a los accidentes que en definitiva han tenido que atender. Si usted nos pudiera mencionar, ¿cuántos incidentes ha logrado atender propiedad al respecto? Son más de cuarenta y seis accidentes donde vieron veintitrés heridos y lamentar el fallecimiento de dos maltecos. Bien, ¿hasta qué horas estará montado este operativo en este sector y si hay alguno más siempre en esta misma zona? Sí, aquí hay como seis operativos. Tenemos, hemos montado en diferentes lugares. Como te repito, unimos las capacidades de varias instituciones. Puedes ver a los señores de la policía municipal aquí de Amatitlán que están colaborando hombro con hombro con nosotros sin recelos, trabajando por un mismo objetivo. Bien, director, gracias por esta información. Estimado televidente, es parte de lo que ocurre en el kilómetro treinta de pues esta ruta que ha sido utilizada por los guatemaltecos que disfrutaron pues varios días en las costas del Pacífico guatemalteco y hoy ya tienen que regresar a su lugar de trabajo. Es parte de lo que ocurre a esta hora de la tarde con imágenes de Luis Eduardo Coco. Yo regreso contigo. Gracias, Alejandro. Desde el kilómetro treinta ruta al Pacífico en donde acompañado de Provial, Alejandro nos informaba sobre el trabajo que están haciendo en conjunto con otras instituciones de Amatitlán también para poder llevar a cabo la verificación de los documentos de los conductores y además, por otro lado, verificar y controlar de alguna manera a través de las autoridades de tránsito la tarifa autorizada para los diferentes usuarios de transporte colectivo en las diferentes carreteras del país. Recuerde que para poder informarse también lo puede hacer a través del 1520 de Provial o aquí en TN23, junto a nosotros.